Hola Cris, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá con ustedes hoy. Cris, años atrás hablamos de responsabilidad social empresaria. Desde hace un tiempo se agregó sustentabilidad, economía circular. ¿Cómo podés definir esos conceptos? Bueno, yo creo que estamos hablando de todos conceptos que son totalmente interdependientes. Nosotros, en nuestra empresa, ya hace mucho tiempo, desde el inicio de la concesión, adoptamos un modelo de gestión sostenible. Te diría que más que sustentable, sostenible, que en realidad es un concepto más amplio y que lo incluye. ¿O sea que hay diferencia entre sustentable y sostenible? Mira, si vamos a lo académico, son diferencias mínimas, pero que son importantes. Lo sustentable, por lo general, refiere a lo interno, ¿no? A la gestión interna y al control de esa gestión interna y de los impactos que esto genera. Ahora, cuando una organización solamente controla todos los impactos internos y le está quedando una parte de la afuera, que también es importante. Por eso se habla de sostenibilidad, porque ya estamos hablando de los elementos externos, de todo lo que incluye o todo lo que impacta en la comunidad donde estamos insertos. Entonces, yo te diría que preferimos hablar de un modelo de gestión sostenible, porque eso implica no solo pensar en el hoy, sino fundamentalmente en las generaciones que vienen. Y en el caso nuestro, que nuestro producto es proveer a la ciudad de Córdoba de un servicio tan esencial como el agua potable, sí o sí tenemos que pensar en las generaciones que vienen. Entonces, todas nuestras acciones tienen que estar focalizadas para tener en cuenta todo el impacto que la actividad genera en lo ambiental, en lo social, es básica para la vida. Entonces, como te decía, tenemos que tener en cuenta el impacto que generamos en lo social, en lo económico, en lo ambiental y también en lo ético. Entonces, yo te diría que son todos conceptos que están totalmente relacionados, que son necesarios y claramente las acciones de responsabilidad social que una organización, y en este caso la nuestra, desarrolla, está focalizada justamente en eso, en mantener y en lograr ese equilibrio de nuestras actividades y teniendo en cuenta también lo interno y lo externo. ¿Cómo lo trabajan transversalmente en toda la empresa? Porque me imagino que debe haber distintos sectores, distintas etapas, distintos programas. Sí. Ahora, yo te contaba que en el caso de Aguas Cordobesas, esto forma parte de nuestro modelo de gestión. ¿De la ADN? Es transversal a toda la compañía, está en el ADN, vos lo acabas de decir, está en el ADN de cada una de las áreas porque claramente lo que hace una área impacta en la otra y no hay acciones hoy aisladas. Entonces, sí o sí, estamos todo el tiempo viendo de qué manera producimos estos impactos, cómo los mitigamos, cómo podemos lograr esta sostenibilidad que yo te contaba al inicio, que es nuestro principal objetivo. Aguas Cordobesas es una de las primeras empresas de servicio de acreditar todas las normas internacionales que componen el sistema de gestión de calidad, la ISO 9001, la 14001, la de seguridad y medio ambiente, las normas de responsabilidad social, la 26.000. nosotros este año estamos haciendo nuestro 15 reportes de sustentabilidad, con lo cual estamos poniendo ante la comunidad, digamos, toda nuestra gestión en todos estos ámbitos que yo te contaba antes. Te entrevisto hace varios años y siempre me hablas de la conciencia y de la educación para que la gente no derroche el agua. ¿Hemos mejorado en algo? Y bueno, esto, cuando siempre hablamos de generar cambios en la conducta, estamos hablando de acciones a largo plazo, que también es importante porque esto hace que los programas se tengan que continuar, se tengan que sostener, se tengan que ir mejorando. Nosotros trabajamos mucho con todo lo que tenga que ver con el eje educación, hace muchísimos años, como vos bien decís, y hemos desarrollado programas específicos. Embajadores del agua es algo que la gente por ahí siempre nos pregunta, Embajadores del agua se dicta en colegios primarios, Sustentix en colegios secundarios, Visitas a la planta, Visitas a la planta, y como novedad nosotros aprovechamos los años de pandemia y desarrollamos toda una plataforma digital, entonces hoy los programas están totalmente digitalizados. ¿Eso qué nos permite? Primero tener mayor escala. Antes llegábamos con cada uno de los programas a un número limitado de colegios y de chicos, y hoy sabemos que eso es mucho más amplio. Y por eso podemos ofrecer estos programas para que todos los chicos puedan conocerlo y ser multiplicadores de este mensaje en sus familias. Y como eso, tenemos muchas otras actividades que desarrollamos. Yo te mostraba hace un ratito, hemos publicado este año el libro de la historia del agua en Córdoba, que también es parte de nuestro aporte a la educación, a preservar parte de nuestra historia y saber, siempre decimos, no se cuida lo que no se conoce. Entonces, si nosotros no sabemos qué hay detrás de abrir la canilla y que te llegue el agua a tu casa, bueno, difícilmente yo le puedo pedir a la gente que cuide este recurso que, como decíamos, es esencial para la vida. Pero ustedes tienen estadísticas, saben cuánto se consume en la ciudad, cuánto consumimos los cordobeses. Entonces, ¿cuidamos un poquito más o seguimos derrochando agua y desperdiciando? Si pensamos desde hace un par de años atrás, hablábamos de que hemos mejorado, venimos mejorando. Que falta camino, falta camino, porque hoy Córdoba sigue consumiendo mucha agua en relación, primero, al tipo de ciudad en la cual vivimos, ¿no? Porque hoy tenemos características que nos debieran llevar que nosotros pensemos en cuidar los recursos. Una provincia semiárida que depende de un régimen de lluvias. Entonces, hoy estamos entre 350, 380 litros por día por persona. ¿Es mucho? Es mucho, es mucho. Otras ciudades... ¿A cuánto habría que bajarlo? Y tendríamos que ganar, a ver, la Organización Mundial de la Salud te dice que con 100 litros por día por persona es más que suficiente. O sea que estamos... Cuatro veces más... Casi cuatro veces más. El agua que necesitamos, consumimos en Córdoba, cuatro veces más el agua que necesitamos. Hay otras ciudades del mundo parecidas a la nuestra, porque también es importante esto. Muchas veces te dicen, bueno, pero Buenos Aires consume 600 litros por día por persona. Sí, pero Buenos Aires tiene el Río La Plata. Santa Fe tiene Paraná. Nosotros, insisto, dependemos de un sistema hídrico que depende de las lluvias. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la escasez. Venimos trabajando, seguimos trabajando, vamos a seguir haciendo foco en este mensaje, porque siempre también planteamos esto, el agua que se descocha en un lugar es agua que falta en otro. Las dos plantas potabilizadoras están al máximo de la capacidad de potabilización. La ciudad crece, cada vez somos más. Hay más desarrollos. Hay más desarrollos. Entonces, uno tiene que tener la posibilidad de brindarle el servicio con la misma calidad a todos los cordobeses. Cris, sos referente también en el mundo empresarial. Trabajás hace muchos años en esto. ¿Cómo notás la percepción del empresario con respecto a estos temas? Del empresario cordobés, ¿cómo reacciona? Yo creo que hay un cambio de paradigma, porque el mundo te está mostrando hacia dónde va y qué tenemos que hacer, quienes tenemos gente a cargo y quienes tenemos esta responsabilidad. Yo creo que hay un cambio importante. Yo creo que se está considerando, como te contaba, ya no estamos pensando solamente en ser sustentables, tenemos que ser sostenibles y pensar en todos los impactos que cada actividad genera y cómo podemos mitigar esos impactos. Yo creo que está en agenda con mucho... La verdad que nos alegra mucho ver cómo va creciendo, cómo se desarrollan los programas en esta línea. Cada vez ves más empresas comprometidas. Nosotros, de hecho, hacemos muchas alianzas con muchas organizaciones. Por ejemplo, ahora acabamos de sacar un convenio con Chacras Green. Es un emprendimiento inmobiliario que está desarrollando el primer barrio totalmente sostenible en la ciudad, con cuidado de los recursos. Agua, luz, energía, recolección de residuos. Entonces, vos ves que ya hay emprendimientos que se están materializando y que están haciendo este tipo de acciones. Y, bueno, y por supuesto, nosotros estamos ahí listos para poder acompañarlos, porque entendemos que va a ser algún mejor futuro de la sociedad donde estamos insertas. El empresario que desarrolla, ¿por ahí se acerca a ustedes para pedirles consejos, para pedirles, no sé, algún tipo de recomendación con respecto al tema del agua? Sí, totalmente. Nosotros trabajamos de forma conjunta con muchos emprendedores, con muchos desarrollistas, con muchas universidades también, porque somos escuelas en la actividad que nosotros desarrollamos. Los estudiantes de ingeniería vienen a nuestras plantas a conocer cómo es el proceso, qué pueden proponer. Y la verdad que esto es una alianza que a mí me parece que es un ganar-ganar, ¿no? Lo público, lo privado, todas las instituciones tenemos que estar comprometidas, porque si queremos de nuevo resultados que tienen que ver con cambios de conducta, son resultados y trabajos que se tienen que hacer en el largo plazo, ¿no? ¿Crees en cuanto al tema obras? ¿Qué está haciendo Aguas Cordobesas? Bueno, nosotros tenemos, acordate a cargo, todo lo que tiene que ver con las obras de mantenimiento y prevención. Todas las obras de mejora de infraestructura están a cargo de la municipalidad en este momento. Estamos desarrollando en forma conjunta con ellos el plan Más Agua, Más Salud, que está regularizando redes en estos barrios vulnerables que todavía existen en Córdoba. Bueno, nosotros ahí acompañamos con todo lo que es el desarrollo de las inspecciones, todo lo que es el pedido de factibilidades, y bueno, y controlar que las obras se hagan para poder luego incorporarlas a la red de distribución. Hoy te diría que tenemos un 99% de cobertura. Eso, Córdoba hay un solo por ciento, uno por ciento sin cobertura de Aguas Pota. Es que son estos barrios que yo te contaba, que están ubicados en zonas vulnerables, que se están regularizando todas las redes para que justamente puedan contar con el servicio como cualquier otro vecino de nuestra ciudad. Hemos este año asumido todo lo que es la operación del conducto que viene de Los Molinos hacia Córdoba, que es un emprendimiento realmente importante. Una obra importante. Una obra importante. Bueno, y eso lo que le hace es darle más fiabilidad al sistema. Y bueno, seguimos desarrollando y tratando de que todas las redes puedan seguir llevando el agua a cada uno de los cordobeses. ¿Qué mensaje le darías a los y las cordobeses con respecto al cuidado del agua? Fundamentalmente que tengan siempre presente que estamos hablando de un recurso que es finito, un recurso que es necesario para la vida y de nuevo, que si se derrocha en un lugar hay sectores que se quedan sin agua. Entonces creo que en esto tenemos que tener todos una cultura solidaria, tener conciencia de la escasez y usar lo que realmente necesitamos. Y no solo con el agua, te diría con todos los recursos. Creo que hoy necesitamos más que nada ese tipo de ciudadanos comprometidos con el futuro. ¿El eje clave es la educación? Totalmente. Yo creo que a través de la educación es la única manera que tenemos para poder lograr estos cambios de conducta y que se sostengan con el tiempo. Gracias por venir, Cris. No, por favor, gracias a ustedes.